Hola a todos, en este tutorial vamos a hacer un vídeo más para el set de spa vamos a hacer hoy esta esponja, me encantan estas esponjas así, no sé por qué pero me encantan, me encanta bañarme con estas esponjas, son hermosas bueno, parece muy súper difícil de hacer pero no saben lo fácil que es es súper súper fácil se hace todo en una sola pieza así que no hace falta coser nada y vamos a empezar por supuesto como siempre hilo de algodón semi grueso en este caso si quieren usar uno más fino pues pueden usarlo qué otra cosa aguja en este caso voy a usar de 4 milímetros pueden usar aguja más grande aguja más chica va a depender el tamaño final vamos a hacer 6 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vamos a darle zoom para que vean bien cómo se hace 6 cadenas y vamos a unir formando un círculo unimos en la primera cadena donde está el nudito y ahora vamos a hacer 50 cadenas 1, 2, 3, 4, 5 una vez que hicimos las 50 cadenas vamos a ir hasta abajo donde tenemos las 6 cadenas iniciales y vamos a unir con punto deslizado a la primera cadena que hicimos de estas 50 cadenas ahí y unimos con punto deslizado estas 50 cadenas son la tirita para agarrarla o para colgarla ahora vamos a hacer 2 cadenas que estas no cuentan como punto y dentro de la argollita que hicimos con las 6 cadenas vamos a hacer si entran 40 varetas si no entran 40 30 35 ustedes traten de que les entre la mayor cantidad de varetas posible si les entran más de 40 perfecto mejor la cantidad de cadenas que la cantidad de varetas que van a hacer dentro de la argollita esta es lo que le va a dar el tamaño final digamos todo depende de cuán ajustado tejan del tamaño de la aguja bueno depende de muchas cosas así que van a ir haciendo varetas todas las que puedan lo ideal sería que hicieran 40 pero si no les entran 40 hacen 35 30 si entran más que sean más yo en esta en esta que tengo hecha y comencé a ver si les puedo mostrar acá ahí se ve en el centro acá no me entraron 40 cadenas entraron 35 así que empecé con 35 puntos pero eso es no no afecta al al patrón porque se hace todo exactamente igual cuando ven que se les va llenando el el arito que hicieron al principio van a agarrar y van a empezar a empujar las varetas hacia el comienzo entonces así les van a entrar más que queden bien ajustadas no importa si en el medio les queda un huequito muy grande no interesa porque eso no se ve no afecta lo importante es que hagan todas las varetas que puedan como les dije anteriormente 40 varetas en lo posible ustedes si se fijan acá a medida que vamos tejiendo esto al irse llenando el agujerito en el medio esto ya va tomando forma ondulada eso es lo que nos va a hacer lo que nos va a dar la forma de la esponja para que nos quede bien ondulada bueno yo voy a seguir hasta completar las 40 varetas y vuelvo acá ya hice las 40 varetas y ahora vamos a unir con punto deslizado la primer vareta que tenemos que hicimos las cadenas recuerden que no cuentan con un punto unimos con punto deslizado ahora vamos a hacer dos cadenas una y dos y en el mismo espacio de las cadenas vamos a hacer tres varetas 1 2 3 en el punto siguiente tres varetas 1 2 3 en el punto siguiente tres varetas 1 2 3 y vamos a seguir haciendo tres varetas en cada punto hasta completar la vuelta en todas en cada punto de la vuelta anterior vamos a hacer tres varetas ya me quedan los últimos dos puntos hacemos tres varetas 1 2 3 y en el último punto tres varetas 1 1 y 3 y ahora unimos con punto deslizado a la primer vareta que tejimos una cadena y si se fijan ya está tomando forma nuestra esponja por la cantidad de aumentos que hacemos en cada punto por la cantidad de puntos con las que empezamos y la cantidad de aumentos que le vamos haciendo que vamos a hacer a partir de ahora lo mismo vueltas son cuatro vueltas en la vuelta tres repetimos la vuelta dos y en la vuelta cuatro repetimos la vuelta dos son dos cadenas una dos cadenas y en el mismo espacio tres varetas dos 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 tres tres y en el siguiente espacio tres varetas y tres varetas en cada punto de la vuelta anterior esto lo vamos a ir repitiendo hasta terminar la vuelta y para la vuelta cuatro hacemos lo mismo dos cadenas y tres varetas en cada punto hasta terminar la vuelta la vuelta número 3 se hace un poquito tediosa porque obviamente cada vez son más puntos la vuelta número 4 a mi se me hizo interminable se me hacía interminable, no veía la hora de terminarla hasta que la termine por fin se pone muy tedioso pero el resultado final es genial a mi me encanta, lo bueno es que no hay que no hay que hacer nada lo único que voy a hacer es tejer, tejer y nada más porque se va formando sola la esponja así que después si quieren gusto de cada uno si quieren le pueden hacer una vuelta de punto deslizado cuando termina la vuelta 4 yo los voy a mostrar con esto de acá ustedes terminan la vuelta 4 suponiendo que yo acá ya la termine, no importa van a hacer un punto deslizado voy a empezar por acá así los muestro van haciendo así, punto deslizado en cada punto de la vuelta anterior eso cuando hacemos sería la vuelta 5 van haciendo punto deslizado en lo... les recomiendo hacerlo con un color contrastante entonces así cuando ustedes tienen la esponjita se ve de dos colores se ve el color de base y toda una hilerita una hilerita de otro color queda bonito espero que les haya gustado que lo hagan que me compartan fotos en todas las redes sociales me pueden etiquetar en Instagram si quieren si les gustó denle like al video compartanlo con todas sus amigas en todas sus redes sociales suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo tutorial ¡Gracias! ¡Gracias!